Yo empecé haciéndolo por el amor que tengo a mis perros y dije voy a compartir este conocimiento y pues esta sensación que me da el poder consentirlos con otras personas y resultó que pues no estoy tan loca, que sí existe mucha gente como yo. Y por eso estoy aquí con ustedes para pedirles un millón por el 15% de mi empresa. Yo te ofrezco ese millón que vienes a pedir, pero por el 22%. Te va a hacer una oferta de un millón de pesos, pero por el 25% de la compañía. Si te ofrecemos uno, doscientos, por el 30. Seiscientos sales, seiscientos yo y el crédito. ¿Tenemos un trato? Tenemos un trato. ¡Eso! Decía un expresidente americano, los niños y los perros son tan importantes como Wall Street. Yo le voy a agregar una cosa. Y por eso merecen ser celebrados. ¿Cómo? Con Bark Day Cakes. Melisa está con nosotros. Melisa, bienvenida. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes? ¿Estuvo fuerte el estiria floja al final? Sí, 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 sí. La verdad es que yo iba con muchísimo nervio. Me hicieron sentir muy bien. Me sentí en casa desde que los vi. Todos entendieron perfecto a lo que iba y lo que yo quería. Y tal cual iba por las dos tiburonas que me llevé. Y estoy que no lo puedo ni creer. Ya ibas por Ale y por... Y por Marisa. Y por Marisa. ¿Ya las tenías identificadas? Ya, ya las tenía identificadas. O sea, tú cumpliste tu cometido. Tal cual. Sueño hecho realidad. ¿Qué de todos los consejos que te dieron, cuál crees que es para ti el más importante? Pues el más importante sería que tengo un gran producto, que lo único que necesito es un poco de dirección para que mi emprendimiento se vuelva un negocio de verdad, que es lo que yo realmente creía. Estoy totalmente convencida de que lo que hacemos, aparte de que lo hacemos con mucha pasión, es un producto que en México y en el mundo se necesita, por lo que significan las mascotas para nosotros. Y me da mucho gusto que ellos también lo hayan visto. Qué padre que también estén en el mismo canal. Y pues nada, o sea, de aquí para arriba. Melisa, si pudieras escoger algún Shark para que sea tu mentor. ¿No tiene que ser necesariamente alguna de las dos Sharks? Tigo, quizás la pregunta va a ser obvia, la respuesta va a ser obvia, pero ¿a quién elegirías para que sea el mentor de tu negocio? Yo creo que a Marisa, porque me identifico mucho con su historia. Ella empezó también en su cochera, empezó haciendo un negocio porque sabía hacer pasteles y de repente se dio cuenta que tenía un don para que la gente, el producto que estaba haciéndolo comprara. Y pues tal cual pasó conmigo. O sea, yo empecé haciéndolo por el amor que tengo a mis perros y dije, voy a compartir este conocimiento y pues esta sensación que me da el poder consentirlos con otras personas. Y resultó que pues no estoy tan loca, que sí existe mucha gente como yo. Sí, y un mercado en crecimiento, justo como platicamos. Si pudieras elegir a alguien para que sea CEO, el director de la empresa, ¿a quién elegirías? Ah, pues obviamente Ale. Ale. No, no, tengo el equipo perfecto. Melisa, te pregunto, ¿aquí se cumple un sueño? Pero al mil por ciento. No puedo creer que en tres años de estar empezando en mi casa a hacer pasteles para mis perros, esté ahorita en Shark Tank y que tenga dos socias increíbles. Y además te felicito por lo siguiente. Una cosa es llegar a Shark Tank, otra cosa es llevarte a Sharks y otra cosa es que en verdad te hayas llevado a los Sharks indicados como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Y no uno, dos. ¡Eso! Muchas felicidades, Melisa. Hoy les presentamos una oferta por 60 mil dólares a cambio del 1% de la empresa. Yo les hago una oferta de los 60 mil dólares que vinieron a pedir, pero por el 2% de la compañía. Yo les doy lo que piden por el 3%. Y nuestra oferta es que inviertan 50 mil dólares. ¿Por qué no nos vivimos a 7.5%? Yo estoy dentro. Yo también. Yo estoy dentro. Yo también estoy dentro. Estoy dentro. ¿Tiburones, tenemos un trato? Tenemos un trato. Tenemos un trato. Los chicos de Batec, mira, analizaron, monitorearon y escanearon a los tiburones antes de entrar al tanque. Les tomaron la medida y se fueron, no con uno, con dos o con tres. Se fueron con cinco tiburones. Luciano, Salvador, como Luciano. Bienvenidos. Muchas gracias, Julio. Un placer estar acá con ustedes. No, todavía no caemos porque lo veíamos complicado, ¿no? Porque somos una startup tecnológica, ¿no? Entonces, las evaluaciones siempre son diferentes a un negocio tradicional. Claro. Y dijimos... Y a veces se espantan a los tiburones. Dicen, espérate, espérate. ¿De dónde sacaste ese número? Y empieza ahí la rebatinga. Pero, a ver, a ustedes no... Los tenían mansitos a los tiburones. Al final, también el tema técnico, poder evaluar más o menos cuál es el rango en el cual puedes navegar. Navegar. Navegar tranquilamente y también, pues, no asustar a los tiburones. Entonces, también creo que fue parte estratégica para poder haber logrado lo que hicimos. ¿Venían por uno en específico o no? Realmente, si tenemos que elegir, obviamente, poder estar con todos, todos. Pero habíamos visto a Víctor de frases similares por el hecho de que están... La cantidad de sucursales y demás. Pero admiramos... Es una locura. Una locura. Pero admiramos a todos. Y cada uno de ellos nos puede aportar un valor increíble, incalculable, en diferentes aspectos de la etapa de crecimiento en la que está Batec. ¿Qué sigue para Batec? Ya se embolsaron a cinco tiburones con bastantes cientos de miles de sucursales que van a poder atender. ¿Qué sigue? Ahora, vender, vender y vender. O sea, enfocarnos en el cliente, escalar la solución en estas tiendas que ellos tienen. Esa es la prioridad. Y seguir construyendo lo que decimos, la mejor empresa de iVision. Queremos ser líderes a nivel global y lo vamos a lograr. De los cinco sharks que ahora son socios de ustedes, si pudieran elegir a un mentor y a alguien para que fuera CEO de su empresa, ¿de quién elegirían? Bueno, por la pregunta que dijiste, CEO, mentor y todo, Víctor. ¿Pero como CEO o como mentor? No, como CEO, como mentor. Ay, que mentor todos. Es que todos tienen que aportarte un valor incalculable en diferentes aspectos, áreas de crecimiento para la empresa, ¿no? Parte de growth, marketing, posicionamiento de marca. Pero, a ver, andes en la noche, no puedes dormir y dices, ching, le tengo que marcar a alguien. ¿A quién le marcas? Sí, siendo técnico, yo creo que escogería a Alejandra. Sí, yo justamente iba a decir lo mismo. Yo creo que a Alejandra porque tiene la combinación, ¿no? De la expertise, ese background y además, pues, líder empresarial, ¿no? Y les quiero preguntar, ¿aquí se cumple un sueño? Oh, ¿qué te digo? Se me machina la piel. Ha sido tanto sacrificio. Hemos pasado por muchas cosas en el camino, personales, ambos. Todos, ¿no? O sea, mucho, mucho esfuerzo. Me emociono porque la hemos remado, como decimos en Argentina, en dulce de leche, ¿viste? Espeso. Entonces, la remamos mucho y siento que está dando su fruto tanto sacrificio, perseverancia, creer en nosotros, apoyarnos, comunicarnos bien. Pues, muchas felicidades. En verdad, creo que esta industria, toda la industria de análisis de datos, combinado con inteligencia artificial, combinado con la industria de la seguridad, o sea, creo que esto simplemente es algo que está explotando y seguirá un camino de desarrollo importantísimo en los próximos años. Los felicito y les deseo mucho éxito en el camino y en los retos que vengan hacia adelante. Muchas gracias. Un placer. Lo que estamos pidiendo son 850 mil pesos en una línea de crédito y 500 mil pesos para que cada uno de ustedes se pueda sumar a cambio del 10% de Wookie. Yo participo en un fondo de impacto social. Me encantaría presentártelos y que ellos te hagan una buena evaluación y que lo vean. Yo me sumo a la de Marcos. Si dan el ok a través de lo que dijiste, yo también le entraría. También le entro. Creo que te vas con dos opciones. Y con clientes. Y con clientes. Y dos clientes ya seguros. Una herramienta que busca impulsar la vida de las personas con discapacidad. Whoopi, Esteban, bienvenido. ¿Cómo estás? Primeras impresiones saliendo del tanque. Muy, muy, muy contento por haber participado. Creo que eso es lo más que puedo darle lugar. Mucho aprendizaje. Pero sobre todo creo que las oportunidades que se pueden dar de negocio también se dieron. Y eso es lo que más me llevo. Te felicito. Neta, no es normal. Y es súper valioso las oportunidades comerciales que se abrieron con Alejandro, con Víctor. Independientemente del hecho de que si hubo un trato o no. A ver, es mercado. Y bueno, velo por otro lado. No diste parte de la participación de tu negocio. Pero a ver, ¿qué te pareció el pitch? ¿Hubieras cambiado algo? Sí, definitivamente. Yo creo que hice un cambio al final. Esto es experiencia. La verdad, he participado en muchos pitchs. He ganado muchos pitchs. Ya más daños ya. Sí. Y he ganado. Pero ayer llegamos y me dediqué mucho a arreglar el tema de los controles y eso y me clavé. Que estos son los controles, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Y precisamente ahí me empecé a clavar y de último minuto quise hacer un cambio en el pitch. Ok. Porque quise llevarlo más a que es una startup y no quería darle un enfoco tan como social. O sea, sí es de impacto social, pero quería que realmente vieran que es una startup. Eso era lo que quería comentar. Y ese cambio de último momento, pues a la hora de dar del pitch, me costó ahí como cambios de último segundo, pues sí, salió raro. Oye, hablemos de la evaluación, que fue una de las cosas que más se discutieron. ¿Cómo la armaste? ¿Cuál fue la estrategia que llegaste con la oferta? Y bueno, ¿intentaste revirar o contrapropuestar al final? Platícanos de esa estrategia. Sí, bueno, llegamos a 5 millones de pesos por el tipo de ventas y el número de ventas que traíamos el año pasado. Yo considero y consideramos que era un cálculo. El equipo también me apoyó, alguno que otro asesor del valor. Pero creo que es un valor también a veces un poco relativo el tema de una evaluación de una empresa. Creo que también se involucran muchas cosas. Y definitivamente hay que hacer mucho clic con los empresarios, con los inversionistas en este caso, para que realmente todo lo que estás diciendo tenga sentido. En este caso, si el pitch medio falla, pero como que esas patas que faltan a lo mejor le hacen dudar al inversionista y se entiende. ¿Qué sigue? ¿Dónde va a estar la clave para escalar el negocio? Pues de alguna manera esto nos va a dar exposición. Nos va a ayudar a que nos sigamos posicionando, que es lo que estamos haciendo hoy. Y estamos haciendo una awareness de Whoopi. Esa es la etapa real en la que nos encontramos. Eso es el por qué vale hoy 5 millones, pero pues que pueden ser 1 o 2, 3 millones. Pero al final de cuentas, lo que estamos haciendo es realmente posicionarnos. Esto es posicionamiento puro. Lo que sigue es una buena estrategia de marketing, aprovechando este momentum que se va a dar. Y empezar a ver qué otras oportunidades se pueden aprovechar. Si pudieras escoger a un Shark para que sea tu mentor, ¿a quién eliges? Mira, Marcus, creo que está más metido en el tema médico. Tuvo una experiencia por ahí de equipo médico. Ese sería un muy buen mentor. Yo creo. CEO. Yo creo que Marisa. Esteban, por último, el hecho de que no se haya armado un trato, ¿crees que fue tema tuyo o fue tema de los tiburones? No, fue mío. Si no se dio es porque no se dio. O sea, digo, fue mío porque la oportunidad era para mí. Sí, eso yo creo que sería la respuesta más práctica. Esteban, te felicito. Haber llegado a Shark Tank es una cosa. Irte con ofertas comerciales. Oye. Te felicito y te deseo mucho éxito en el futuro. Que sigas apoyando a muchas más personas que tanto que se necesitan estos emprendimientos. Y vas a ver que te va a ir muy bien. Cuando tienes una causa tan bonita como esta, no hay cosa que te detenga. Mil gracias, de verdad. Y gracias por el tiempo y el espacio. Felicidades. Por eso los invitamos a invertir en la organización. Cinco millones de pesos por el 5% y así contribuir a las personas y al planeta. La oferta que les haríamos sería entrar los cinco, cada uno le ponemos un millón de pesos y nos llevamos 3% cada uno. O sea, por el 15% de su compañía. Aceptamos su oferta. Eso. ¿Tenemos un trato? Sí, tenemos un trato. Atendiendo uno de los problemas más importantes que afectan no solo a nuestro país, a nuestro México, sino al mundo. Nuestros amigos de Neta Cero no se llevan uno, no se llevan dos, no se llevan tres tiburones. Se llevan cinco tiburones. Tyrion, Jocelyn, bienvenidos y felicidades. ¿Cómo se siente? Súper emocionados. Yo creo que todavía lo estamos procesando. Sí, pero feliz. Súper. Bastante contento, la verdad. Sí, fue una sorpresa. No sabía qué esperar, la verdad. Una de las cosas más interesantes dentro del pitch fue cuando los tiburones empezaron a hacer preguntas muy financieras, muy de negocios. ¿Cómo se sintieron en esa parte? Pues súper nerviosos porque el modelo de negocio de Neta Cero es social. Es social. Es que desde el principio, cuando empezamos las primeras conversaciones con un Shark Tank, yo les decía, a ver, es que no sé si esta lógica se va a entender. Claro. Que una empresa social no persigue per se la ganancia. El lucro. No es el primer resultado que uno espera. Y también para mí, en un inicio, era como, ¿cómo lo vamos a comunicar? Claro. Que contribuir a reducir la desigualdad también tiene un valor. Y obviamente me puso una nerviosa, no sé tú. Bueno, yo creo que nos encontramos en una desventaja un poquito ahí porque son expertos, ¿no? En eso y nosotros cedemos un poquito a ellos y su conocimiento y aceptamos al final su oferta, que era un tercio de lo que el valor de la empresa que nosotros habíamos valorado, ¿no? Entonces, al final decidimos que a lo mejor tienen algo de sentido en este argumento, pero a la vez también poder unir esfuerzos con cinco tiburones y contar con ellos como parte del equipo realmente es un valor mucho más allá de la inversión. Ahí van mis dos centavos financieros, my two cents, en este pitch que creo que es de alto valor para la gente que ve el programa. Creo que un gran consejo que podemos derivar de aquí es, digo, que ustedes lo vieron muy bien antes de venir al tanque, es analizar muy bien cuál es la visión de la contraparte. Es decir, ¿qué le interesa? Cuando nos ponemos en la mente de la contraparte en una negociación nos ayuda a saber por dónde llegarle y al final de cuentas lograr esta interacción de valor y que las dos contrapartes se vayan contentas. Me gustó muchísimo que aunque al principio, como que parecía que estaban hablando lenguajes diferentes y no americano, pero claramente al final lograron hablar el mismo idioma, entenderse y bueno, cerrar este deal. Que los felicito mucho, chicos, porque una cosa es venir a Shark Tank, otra cosa es cerrar un deal y otra cosa es cerrar cinco tiburones de golpe. Les quiero hacer unas preguntas rápidas sobre su interacción en el tanque. Si pudieran escoger a uno de los Sharks, a uno de los cinco Sharks, para ser su mentor, ¿a quién elegirían? Yo elegiría a Ale porque me identificamos con las mujeres o Marisa, alguna mujer de negocios y tú con Lichi. Lichi creo que porque tiene como una participación en proyectos sociales, ambientales y tiene un interés en el agua y el contacto. Si tuvieran que escoger a uno para que fuera CEO, de neta cero, ¿a quién eligen de CEO? Yo creo que a Marisa o a Víctor. ¿A Marisa o a Víctor? Sí, ya. Si estuvieran así en algún problema importante en el negocio y tuvieran que llamarle a alguien para que les dé un consejo, para que fuera su consejero, ¿a quién le marcarían? Yo creo que a Ale. No sé, pero conecté mucho con ella. Creo que conectamos con ella. Ajá. No, yo a Marcos. ¿A Marcos? Sí. Porque él es muy eficiente en su pensamiento. O sea, es muy rápido y tiene una gran experiencia. Y por último, para que fuera su asistente personal. No sé. Esta es la más difícil. Sí, creo que sería Litchi. Litchi. Escogerían a Alejandro Litchi. Muy bien. ¿Se cumple un sueño aquí? Sí. Sí. Chicos, los quiero felicitar en verdad. Desearles mucho éxito en los siguientes pasos. Ahora, con este back, tanto de financiamiento como de asesoría y de apoyo, les deseo que puedan ayudar a muchísimas, muchísimas personas y grupos vulnerables en este problema tan importante, el agua. Los felicito. Qué buen resultado y éxito en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Una aportación de 2.5 millones de pesos en una constitución de una plataforma, una distribuidora, una comercializadora, donde vayamos las dos partes al 50%. Pero a ver, ustedes no nos están invitando al negocio de los 20 millones de pesos. No me quedó ni clara la oferta. ¿Qué porcentaje tienen ustedes de Chicza? El mío anda como en el 6, 8%. O sea que aquí no estaríamos asociándonos con ustedes, sino con todo el consorcio. El negocio es con Chicza, con los 17. Lo que ahorita nos veniste a presentar no funciona. Yo estoy fuera. Yo también estoy fuera. Este chicle no terminó de pegar con los tiburones. Está con nosotros nuestros amigos de Chicza, Manuel y Miguel. Chicos, saliendo del tanque, primeras impresiones, me gustaría escucharlos. Mira, este, es un formato muy interesante. Creo que... Primera vez en Shark Tank, ¿verdad? Sí, la primera vez. Creo que es una gran alternativa, una gran opción para emprendedores. En el caso de que no pegó, yo creo que el chicle ya está más que pegado en el mundo. En el mundo, sí, con los tiburones, no está pegado en los tiburones porque las expectativas son distintas. No hay aquí una cuestión de fracasos ni éxitos, simplemente es parte de los procesos de aprendizaje. ¿Dónde hay una contradicción? Que no nos pusimos de acuerdo en los términos de quién sé de qué, en qué momento y en qué términos. Entonces, estás hablando con los tiburones expertos, aprendes de ellos, pero en este caso estás hablando empresario con empresarios. Y de acuerdo a los intereses, a lo mejor no fue el momento en poder integrar los intereses en uno solo. Nosotros teníamos por una alianza comercial. Acabamos de sacar un nuevo segmento. Chicza tiene 14 años en el mercado en el mundo. Sobre todo en el mercado europeo, está muy consolidado. Sacas un nuevo segmento y dices tú, bueno, ¿por qué no buscar aliados estratégicos en México y aprovechar un nuevo producto con un valor, un precio más accesible, más masivo, con los mismos valores? Y entonces podemos crecer enormemente juntos. Y por último, ¿creen que fue tema de ustedes, que fue tema de los Sharks el hecho de que no se haya terminado de armar una negociación? Yo considero que el perfil del emprendedor o el empresario que viene a promover un producto novedoso, nuevo, con la visión del perfil de los que estaban ahí, no había elementos que los vinculara porque los intereses eran distintos. Porque ellos dicen, yo como inversionista con capital, digo, yo quiero meterme a las entrañas del negocio, estar adentro orgánicamente, no ser el distribuidor. Y cuando tú le dices, sí, pero espéreme tantito, vamos haciendo un ensayo piloto y esto lo vamos a discutir para poder ir imaginándose cómo sería el nuevo negocio, porque esto requiere de un nuevo plan de negocios, que le dije yo. Creo que lo mencionaste bien, Manuel, o sea, el tipo de inversionista que le gusta hacer a los Sharks es un inversionista que, como le llaman, smart money, ¿no? O sea, que van a poder tener cierta toma de decisiones. Y cuando hay ciertos jugadores o sienten que el deal está muy amarrado de cierta manera, pues no les gusta entrar y pues bueno, fue un poco... Sí, y además lo dijeron claramente. Sí. No, nosotros así, porque ustedes tienen todo el control, tienen la marca, tienen el precio. Eso fue lo que... Y no, así yo no le entro. Y es justo, ¿no? Es justo, ¿no? Sí, digo, al final de cuentas, el perfil de inversionista es uno. Y pues cuando no hace match específicamente la oferta con el tipo de inversionista que estamos viendo aquí, pues es cuando no se dan los deals. Pero al final de cuentas, pues creo que ustedes digan, está riquísimo el producto. Mira, yo lo llevo aquí manoseando, pero ahorita me lo voy a comer, porque pues como ustedes dicen, es de origen vegetal. Les agradezco mucho su tiempo, les deseo mucho exceso en el futuro. Gracias. Y a todos los que nos estuvieron viendo, esto fue otro episodio de El After Show, el podcast oficial de Shark Tank México. Yo soy su host, Maurice Diak, y acuérdense, el éxito no es el dinero que ganas, es la cantidad de chicles que te puedes llevar al abocado. Vámonos, hasta la próxima. Q Sturman. Q Houston. Q Houston. Q Houston. Q Houston. Gracias por ver el video.